cosas adicionalmente. Eso es importante para que se pueda trabajar adecuadamente en el departamento de sistemas y que cada persona sepa específicamente lo que tiene que hacer y cuáles son sus responsabilidades. ¿Ok? Todas esas cosas tienen que hacerse cuando se hace una auditoría de audición. Y otra cosa importante es que exista, por ejemplo, el comité de informáticos. El comité de informáticos es un elemento importantísimo dentro del área de sistemas de toda la empresa. Si bien existen departamentos de sistemas, hay un comité informático que está constituido por los directores de diferentes áreas y también los gerentes generales de la empresa en el cual se establecen elementos directrices principales de lo que debería ser el departamento de sistemas. Entonces, por ejemplo, en este comité informático, como decía, tienen que participar esas autoridades de la empresa y también son los que van a decidir ciertas cosas, ciertos procesos, ciertas actividades que va a ser el departamento del sistema. Aquí vamos a encontrar en la realidad algunas algunas empresas que no tienen tácitamente, o sea, descrito explícitamente, mejor dicho, el comité informático. pero en la actividad real, en la actividad normal, pues para tomar decisiones informáticas se reúnen prácticamente el directorio del directorio de gerentes de la empresa y toman decisiones específicamente para ese tema. Y a eso obviamente existe el director de informática a esa realidad. Entonces, fíjense que aunque hay empresas que no lo describen de manera explícita, pues están utilizando un esquema de este tipo para la toma de decisiones informáticas. Ahora, lo importante para nosotros es que exista reconocido como tal este comité informático. ¿Por qué? Porque es el momento que se describe y se define como tal ya se le asignan funciones, ya se le asignan cierto tipo de actividades y responsabilidades que ya nos permiten dentro de la misma empresa organizar de mejor manera el trabajo de la parte informática. Fíjense que esto es adicional al departamento de sistemas, ¿no? Entonces, es una cuestión importante. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a revisar rápidamente el documento que les voy a dar que están ya descargaron. un ratito. Steven se ha comunicado por 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 el chat. Dice que tiene problema de audio. ¿Ya me escuchas, Steven? ¿Ya me escuchas, ¿Ya me escuchas, qué es lo que vamos a hacer? Aquí no te preocupes, te pongo asistencia. Descállate el libro de auditorio de dirección, por favor, que está en el segundo parcial, esa es la información. ¿Listo? Ok. Entonces, continuemos. Vamos a compartir pantalita. Voy a hacerles ver justamente el libro que corresponde. ¿Están viendo, chicos? ¿Lo estamos viendo? Sí. Ok. Bueno, como decía, la auditoría de dirección corresponde a eso, ¿no? Realificar que todas las actividades de dirección del departamento de cita de informática, pues, los sistemas se hayan cumplido a cabalidad dentro del tiempo que se esperaba. Entonces, obviamente aquí, por ejemplo, si vamos a hacer una revisión de que se han hecho los diferentes elementos de planificación, pues, tenemos que solicitar los documentos, ¿no? O sea, una cosa es que se presenten los documentos en las fechas pertinentes, que se hayan descrito en las fechas pertinentes con las firmas de responsabilidad necesaria y también con la aprobación de los mismos, ¿no? Porque todos recuerden que todos estos procesos de una empresa, si bien se hace una planificación, tiene que pasar por un elemento que aprueba o no aprueba esos elementos. Ah, estas son las actividades que se validan aquí. Decíamos, dentro de las actividades que se va a evaluar en la parte de división es la planificación, organización, coordinación y control. Dentro de la planificación tenemos algunos planes, hablamos ya de algunos, algunos que ustedes ya conocen, los planes estratégicos, se necesita la norma para ustedes personalmente, en el que viene posterior. Pero, por ejemplo, los planes que nosotros vamos a manejar dentro de estos son los planes estratégicos, los planes operativos, los planes de dirección tecnológica, los planes de arquitectura de la información, los planes de recuperación ante desastres. En algunos casos, estos planes de acá, este plan de recuperación ante desastres, se conoce como plan de continuidad, que ese es un poquito más completo que solamente el plan de recuperación. Pero, ya nos da una idea de lo que realmente quiere hacer nuestra actividad es que la empresa pueda seguir trabajando. No sé si ustedes ya pudieron ver el video que les había sugerido, el del, el del, el del, del OIT en España, cuando se quemó. ¿Sí lo vieron, chicos? ¿Y vieron el video o no vieron el video? Cuéntenme rápidamente. Ok, pero si, pero si les dejé el enlace, ¿no? Si les dejé el enlace en la, en el, déjame revisar, porque es posible que me he equivocado. A ver, veamos, acaso, voy a poner en esta planificación. Es importante que vean cómo se refiere. ¿Y qué me refiere? ¿Y qué me refiere? Una 1933 se refiere. ¿Y qué me refiere? ¿Y qué me refiere? ¿Y qué me refiere? ¿Sí? ¿Y qué me refiere? ¿Y qué me refiere? ¿Chicle деньги ¿De noimentos cosmos? Gracias. Hola chicos, les acabo de poner el enlace en la zona de elementos complementarios, de información complementaria del segundo parcial. Sí, sí. Vamos a tratar de revisar este documentito que es importante, para que vean justamente la importancia de la planificación para la continuidad y todos los errores que pueden tener. Eso está más relacionado con la parte de la planificación, de la gerencia. Pero yo creo que es importante para los editores también entender en consideración algunos de los elementos que se mencionan. Cuando nosotros justamente hagamos la revisión de estos planes, podamos entender qué cosas nada más tenemos que revisar. Entonces es importante tener eso en consideración. Ok, vamos a ver cómo avanzamos. Y a ver si es que podemos ver aquí en un clase o si lo vemos en sus propias casas. Individualmente. Ok, voy a tomar nuevamente la pantalla. Bien, como decíamos. Dentro de los planes que nosotros mencionamos, para ser revisados en la auditoría, tiene que estar el plan estratégico, ¿no? Ahora, el plan estratégico puede tener dos fases. El plan estratégico específicamente de sistemas o la participación de la dirección de sistemas en los planes estratégicos empresariales. ¿Ok? ¿Por qué hago esta separación? ¿Por qué existe la posibilidad de hacer dos y no solamente uno? Porque realmente en la práctica existen esos dos formatos, ¿no? Es, 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 la planificación estratégica requiere mucho trabajo, mucho, mucho tiempo para tener un análisis hacia dónde queremos llegar. Y si nosotros lo hacemos solamente desde el punto de vista de sistemas, pues, es una alternativa si es que la empresa no tiene, no tiene, no tiene una planificación estratégica general. Es una posibilidad que nosotros como departamento de sistemas plantemos nuestro plan estratégico directo. ¿Ok? ¿Ok? Pero, si es que ya la empresa tiene un plan estratégico general, pues, en ese plan estratégico general debería estar también la parte del sistema. ¿Cómo funciona la plana? ¿Cómo se crea un plan estratégico? El plan estratégico normalmente va, se genera o se construye en función de la gente, de los directores, que en muchas ocasiones también los mismos empleados que forman parte del proceso de asanuda quiere ir la empresa. Obviamente, quien más dirige, es decir, quien más tiene clara la, 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 la cuestión de estas reuniones son los directivos. Entonces, ellos van a decir, nosotros queremos llegar a este acá y los empleados normalmente se van a acoplar a esto. No significa que no, los criterios de empleados no, no sea el principal, no, o sea, también es muy bueno, o sea, también se respeta. Pero, obviamente, quienes tienen la perspectiva de largo plazo de hacer, no quieren llevar la empresa, son los directivos. Pero, en todo caso, como digo, es un proceso participativo a la definición de un plan estratégico, una dirección, un plan estratégico. Ahora, eso es cuando nosotros trabajamos de esta manera. El mismo jefe de sistemas está dentro de esa, dentro de ese grupo. Y, claro, si ya tiene, claro, si a dónde quiere llevar a su departamento de sistemas, ya de empresas desde el punto de vista informático, pues, esos criterios también se involucran en la planificación estratégica general de la empresa. ¿Ok? Y, obviamente, ahí, dentro de esa planificación vamos a encontrar general de la empresa estratégica, vamos a encontrar también los elementos que los sistemas forman parte de ello. Ahora, eso es cuando se trabaja, como digo, a nombre de un plan estratégico general de la empresa. Pero, cuando no existe eso, ¿sí? Cuando no existe una planificación estratégica de la empresa, pues, el gerente de sistemas puede generar su propio plan estratégico de sistemas. ¿Si me entienden la diferencia, chicos? Entonces, fíjense en cualquiera de los dos casos, es importante que se tenga un plan estratégico, ¿sí? Es importante que tengamos una visión a mediano y largo plazo de a dónde queremos llegar con el departamento de sistemas. Es necesario. Porque, caso contrario, lo que vamos a quedarnos es, a lo mejor, con una planificación anual. Que nos va a decir qué hacemos cada año, pero que no nos da una dirección, o sea, esa planificación anual. Cuando no tenemos una dirección hacia dónde tenemos que ir, simplemente va haciendo soluciones a corto plazo, ¿sí? A corto plazo de los problemas que se encuentren, pero no tienes hacia dónde ir de manera general de la empresa. Y eso, obviamente, nos trae una dificultad. Porque, si bien operativamente vamos a poder avanzar, pero no sabemos qué va a pasar de aquí a cinco años. A lo mejor, o a tres años, o a dos años. ¿Por qué? Porque no tenemos un horizonte, no tenemos hacia dónde ir. A lo mejor en dos años nos toca cambiar la, nos toca cambiar el departamento, perdón, los servidores. Y si no tenemos un plan, pues ese nos va a tocar ese momento, recién empezar a hacer los cambios. Y empezar a tomar las actividades de hacer el cambio, porque de pronto ya sabemos que se nos va a dañar alguna cosa a veces. Ok. O sea, por los tiempos de uso que tienen las computadoras, aquí contablemente también se van depreciando. A eso me refiero. No sabemos, no somos adivinos para específicamente saber cuándo, pero sí por los costos que se manejan para ese tipo de cosas. Bien. Entonces, eso es importante, ¿no? Tener, como decíamos, una meta hacia dónde ir. Ahora, estos planos operativos que se están mencionando aquí, estos planos operativos son aquellos elementos que nos van a permitir definir en tiempos más cortos, normalmente de un año, justamente por ese manual. Se llama, de esa manera, nos va a permitir definir en cada año cuáles van a ser las actividades que vamos a cumplir, pero siempre y cuando estemos en función de lo que el plan estratégico nos define. Recuerden que el plan estratégico está mediado en el largo plazo, ¿no? Normalmente hablamos de periodos de 3, 5, 10, 15, 20, 100 años, perdón, 50 años de lo que más bien hemos visto en China. Pero son planes que ya están descritos de lo que se tiene que hacer, ¿no? Ya describen hacia dónde queremos ir. Y el plan, como digo, son para tantos, para varios años. Y los planos operativos van dando, van respondiendo a cada año ciertas actividades que van aportando a que hasta el plan estratégico se vaya cumpliendo. Entonces, ponen ciertas actividades que, como digo, van sumando, van sumando, van tomando indicadores que van sumando a esos indicadores generales del plan estratégico. ¿Ok? Luego viene, como decíamos, no sé si hasta aquí tenemos claro cómo funciona el plan estratégico y el plan operativo. ¿Está claro, chicos? Sí, sí. Vamos a ver si es verdad. Voy a preguntarle a Steven. Steven López, cuéntame. Cuéntame un poquito de lo que entreviste y lo que mencioné. ¿Cómo funciona el plan operativo y el plan estratégico? ¿Qué relaciones hay entre ellos? Ok, ¿y el plan operativo es el qué? Perdón, ¿el plan estratégico es el qué? Y el plan operativo es el cómo, ¿no? Más o menos. Ya, ok. Está muy bien. Sí, 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 te entendí. Está bien, está bien. Están atentos, chicos, ustedes también. Bien, ahora, ¿qué creen ustedes que es el plan de dirección tecnológica, chicos? Alejandro, ¿qué pensaría esto que es el plan de dirección tecnológica? Es la ruta que tiene que llevar la organización hacia, o sea, enfocado con la tecnología. Exactamente, sí, justamente, a ver, nosotros dentro de los planos operativos, dentro de los planos estratégicos, mejor dicho, dentro de los planos estratégicos definimos, por ejemplo, de aquí a cinco años nosotros queremos tener un sistema, un ERP, por ejemplo. Lo vamos a crear, lo vamos a, vamos a implantar un, un, un ERP. Bien. Durante ese tiempo, durante esos cinco años, digamos, vamos a ir haciendo fracciones que el plan operativo nos va a ayudar a cumplir, ¿no? Pero el plan de dirección tecnológica también aporta hacia dónde debe ir la tecnología, la parte tecnológica que nosotros necesitamos. Por ejemplo, si nosotros sabemos que tenemos un, debemos generar un ERP, uno de los, de los, de los elementos que nosotros vamos a trabajar es la parte de hardware, los, los servidores que vamos a necesitar, ¿cierto? Debemos tener un, un, un control específico de saber qué tipos de servidores necesitamos, cuáles son los, cuáles son el, eh, si supongamos necesitar servidores, servidores virtuales, servidores físicos, si son servidores físicos, qué tipo de servidores físicos, no sé si es que eso lo han visto en alguna otra asignatura, pero existen varios tipos de servidores. Y en función de eso también podemos, pues, podemos escoger en esos varios tipos de servidores, eh, físicos me refiero, aquellas que tengan ciertas características, como por ejemplo, eh, una, ciertos elementos de redundancia, eh, ciertos elementos de, 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 de información a través de, 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 de writes, por ejemplo, para respaldar, no, no respaldar, para dividir la información y asegurar que si es que un disco falla, pues los demás se puedan, puedan recuperar la información. Necesitan elementos de, elementos de, elementos de, 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 procesamiento, la cantidad de memoria que vamos a requerir en los diferentes años que vamos a ir subiendo, que vamos a ir subiendo, que vamos a ir desarrollando. Entonces, la división, la división tecnológica podría definir justamente esas, esas arquitecturas de, de, de hardware, ¿no? Que vamos a ir requiriendo para que el plan operativo, obviamente, lo vaya a ir, eh, cumpliendo en lo que cada año se vaya haciendo. también en la parte de tecnología que tiene que ver con tipo de tecnología que vamos a utilizar en la parte de software, por ejemplo aquí hablamos de software de base como son los sistemas operativos por eso los sistemas operativos montamos todos los demás software que vamos a utilizar entonces aquí podemos decidir si es que vamos a utilizar ciertos tipos de servidores de Linux qué tipo de Linux podríamos utilizar si vamos a utilizar servidores en Windows qué tipo de de Windows o qué elementos van a estar servidos también en esos servidores como por ejemplo serían bases de datos servidores de aplicaciones servidores de actualizaciones de antivirus servidores de impresiones etcétera ya hablamos de algunas cosas que se tienen que tomar en cuenta para poder subir montar sobre estos elementos entonces eso ya tiene definido hacia dónde quiere ir la a partir de donde quiere ir la empresa desde el plan estratégico y eso ya nos puede dar la idea de qué de cosas necesitamos como ven la dirección tecnológica justamente nos permite desarrollar eso qué pasa si de pronto nosotros pensamos que a largo plazo necesitamos un sistema que sea manejado por los vendedores a través de dispositivos móviles entonces la dirección tecnológica nos va a ayudar a definir qué tipos de dispositivos móviles serán serán teléfonos inteligentes serán tablets o serán otros dispositivos móviles que también existen etcétera entonces aquí es que escogemos incluso eso y son dispositivos móviles también sobre esos qué sistema operativo son los que recomendamos para poder utilizar aquí podríamos ya definir cuánto van a ser sistemas de Android sistemas de iPhone etcétera o sistemas u otro tipo de sistemas móviles que existen también bien entonces esos elementos son importantes ¿no? en este caso cuando hablé de diferentes plataformas hay algunos que todavía se mantienen vivas que son Handheld por ejemplo que tienen incluido son dispositivos móviles como los telefones celulares como tenemos ahora mejor dicho como tablets que tenemos ahora pero que incluían también impresoras tenían una tecnología radical importante hace tiempo pero que ahora con los nuevos elementos nos permiten bajar costos entonces un Handheld era extremadamente cara ahora es mucho más más barato utilizar teléfonos celulares para eso o tablets pero bueno eso nos sirve para eso nos sirve el plan de dirección tecnológica nos permite generar esa dirección también de manera más general pero que nos aclara hacia donde hay que ir la empresa a partir obviamente del plan estratégico tenemos el plan de arquitectura de la información este plan de arquitectura de la información justamente nos permite saber cómo se va a manejar la información dentro de la empresa tomando en cuenta desde el mismo manejo de bases de datos cómo están las estructuras de bases de datos cuántas bases vamos a manejar vamos a manejar una sola una sola base de datos para toda la información o tenemos varias bases de datos separadas cuál va a ser el motor de bases de datos que ya se definió en la información tecnológica cómo se va a manejar eso cuáles son los elementos de seguridad que se va a manejar ahí y también nos va a permitir por ejemplo manejar describir cuáles son los elementos que de información también necesita ser respaldados en los diferentes puntos que maneja la empresa manejado a través de los perfiles entonces por ejemplo nosotros aquí definimos que los que los que la que la secretaría por ejemplo va a tener va a manejar documentos de Word o documentos de Excel esas carpetitas cómo se van a manejar dónde se van a almacenar si se van a almacenar independientemente en cada uno de los computadores o esa información importante se va a almacenar también en los en los servidores para que sean respaldados automáticamente si bien esto como les mencionaba alguna vez puede ser definido cierto tipo de proceso que la empresa requiera esos procesos realmente deberían estar dentro de lo que dentro de lo que es el plan de arquitectura de la información de esta manera nosotros cuando queramos revisar o queramos hacer una una posteriormente una una auditoría de seguridad de la información pues justamente el plan de arquitectura de la información es un elemento fundamental para entender cómo está la información en toda la empresa y de ahí poder partir sobre qué elementos deben ser revisados en la parte de la auditoría de la información ok y como mencionamos el plan de recuperación de desastres es aquel elemento que nos va a permitir saber qué es lo que se tiene que hacer en el momento que ya ocurre un desastre ocurre una se materialice una amenaza y cómo vamos a proceder para poder poner a la empresa en un estado operativo normal óptimo similar al que ocurría antes de que haya la amenaza o sea materialice de amenaza ok como digo estos elementos son muy importantes tenerlos en consideración hasta aquí alguna pregunta chicos ninguna me importa bueno como sabemos aquí vamos a hacer algunas actividades un poquito de qué se cada uno cuando hablamos de la de la de la organización recuerden les mencionaba nosotros tenemos que tener un comité informático ese comité informático debe ser explícito como les contaba hay empresas que son de manera implícita es decir sin describirlo directamente pero si es importante que se describa explícitamente para que se tenga justamente las responsabilidades de actividades propias del departamento de sistemas perdón del comité informático previamente establecido que aún sepa qué es lo que tienen que hacer y este comité informático tiene algunas algunas actividades por ejemplo aquí tenemos esto una aprobación del plazo estratégico de sistemas la aprobación de las grandes inversiones de tecnología la fijación de prioridades dentro de grandes proyectos informáticos el vehículo de discusión es el bolíjero de discusión entre la informática y sus usuarios y vigila y realiza el seguimiento de actividades del departamento de informática entonces por ejemplo cuando hablamos que es vehículo de discusión entre la informática y sus usuarios se refiere a que justamente como están ahí los directores de las diferentes áreas son los elementos son los espacios donde nosotros como departamento de sistemas podemos escuchar qué necesidades tienen o cómo están evaluando los servicios que nosotros como departamento de sistemas ofrecemos a la empresa y también cómo nosotros queremos que funcione qué cosas deberían funcionarse ahí se pueden establecer inclusive la definición de ciertos de ciertos procedimientos o también se puede definir ahí o aprobar ciertos tipos de reglamentos que se van a aplicar a todo el departamento a toda la empresa ¿no? a toda la empresa entonces ¿dónde se aprueban? ¿dónde se aprueban? ¿dónde se hacen? esta definición de líneas es justamente en el comité informal o si acaso cuando hagamos la revisión de trabajo por grupo las guías de auditoría para ustedes son elementos importantes que nos van a decir qué cosas debemos ir revisando para cada una de ellas ¿no? es importante bien aquí también dentro de la parte de organización es importante saber dónde se encuentra el departamento de sistemas en la empresa es decir dónde orgánicamente dentro del organigrama se encuentra dedicada nosotros recomendamos que el departamento de sistemas esté ubicado en una posición que tenga su propia independencia de programación de planificación y de gestión al mismo nivel que incluso al mismo nivel que los otros departamentos por ejemplo esté dentro de la misma altura del departamento de producción del departamento de ventas del departamento de contables etcétera donde para que podamos tener la posibilidad de discutir con ellos y que ellos también nos escuchen y puedan ejecutar las cosas que nosotros queremos hacer ¿por qué les cuento esto y por qué es importante? en muchas empresas más que todas las que tienen una visión antigua el departamento de sistemas está a veces bajo una dirección por ejemplo bajo la dirección de administración o inclusive bajo la dirección del departamento de informática financiero entonces significa que el departamento de informática está depende del departamento al que se le haya asignado no puede tomar cierto tipo de decisiones porque es una es como una una secretaría o como una parte ejecutora de un otro departamento no aquí lo importante es que esté al mismo nivel tampoco se le puede colocar y se sugiere no colocarlo como un asesor en otros departamentos en otras zonas ustedes van a ver que tenemos una se le coloca como un elemento asesor de la de la gerencia general por ejemplo tampoco se recomienda esto ¿por qué? porque el departamento de sistemas en el momento que es asesor pues no puede tomar decisiones un asesor solamente aconseja ¿sí? aconseja hacer cosas no toma decisiones ¿ok? quien 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 toma decisiones es la persona o organismo asesorado por ejemplo si nosotros somos asesores del gerente nosotros decimos ya haga esto pero quien toma la decisión es del gerente general ¿ok? eso es importante también considerar y en el momento que hacemos la evaluación nosotros justamente lo que hemos mencionado deberíamos validar que dentro de la organización el departamento de sistemas tenga su espacio donde pueda ser tenga el mismo nivel que los otros departamentos departamentales ¿aquí alguna pregunta? ¿alguna? dentro de esta área recordemos que también viene la parte de cómo como decimos un orgánico siempre también viene acompañado de un funcional el funcional significa describir las funciones que cada uno de los diferentes departamentos va a ejecutar entonces nosotros también tenemos que tener claro que exista esa definición de funciones para dentro de la empresa dentro de la organización de la empresa ¿ok? es importante eso dentro de estas funciones obviamente también tiene que manejar el aseguramiento de la calidad ¿sí? funciones que normalmente están distribuidas entre todos los miembros del departamento de sistemas si bien hay un jefe pues todos los miembros que pertenecen al departamento de sistemas pueden estar en cada una de sus áreas hablamos de base de datos de explotación de sistemas de asistencia a clientes etcétera ¿no? cada uno de ellos tiene que tener también un un elemento de control de calidad de cada una de sus gestiones y el departamento como tal tiene que manejar un esquema de gestión de calidad ¿cuáles son las normas que se utilizan para sistemas? son diferentes que se utilizan para toda la empresa ¿sí? cada empresa cada proceso tiene sus propias normas de desigualamiento de calidad entonces esta normativa tiene que ser definida también es decir a ver el departamento de sistemas autorizados esta norma que puede ser ISO puede ser basado en otras normas como son COVID o otras normas como son íntimos ¿no? entonces esos definen ya cómo nosotros vamos a manejar la cuestión de control de calidad dentro de los procesos y servicios que maneja la empresa pero tiene que tenerlo claro no van a no van a tratar no van a trabajar así a la buena de Dios como se puede decir a veces ¿no? o respondiendo o siendo solamente reactivos a las actividades que van pasando tienen que ser positivos en función de decir estas son las propuestas de o normas que vamos a seguir y luego cumplir si bien nosotros ahorita estamos diciendo que normas debemos seguir luego tiene que haber un proceso de control de que esas normas se cumplan y eso es lo que vamos a ver después ¿no? dentro de la misma parte organizativa recordemos mencionábamos hace un rato también nosotros ya describimos cómo va a ser constituido el departamento de sistemas cuáles son sus funciones sabemos ya podemos haber descrito cuáles son los perfiles de las personas que van a trabajar en el departamento de sistemas y quién se va a hacer cargo de cada cosa qué perfil tiene que tener esa persona y cuáles son sus responsabilidades eso también es importante dentro de la cuestión de recursos humanos del departamento de sistemas para su área pues tiene que tener un control específico de la selección evaluación del desempeño formación promoción finalización del trabajo de las personas que trabajan en su departamento recuerden que nosotros generamos perfiles esto normalmente se coordina con el departamento de recursos humanos si lo hubiera para poder establecer todos esos procesos esos procesos deben estar descritos no son no es que yo lo voy haciendo según va saliendo no tienen que estar descritos porque no puede ser que para una persona trabajemos con una forma de evaluación y para otra persona otra forma de evaluación me refiero al método de evaluación no a los perfiles entonces no puedo evaluar una persona a esta persona le voy a evaluar la experiencia a esta otra persona le voy a evaluar de pronto que tenga una bonita cara por ejemplo no puedo hacer eso tengo que tener un proceso descrito para poder evaluar a cada uno de los integrantes de mi departamento y eso es lo que nosotros vamos a evaluar como auditores que existan los procesos descritos y que se estén cumpliendo es decir si es que alguna empresa ya tiene esos procesos y si es el contrato personal pues vamos a en el periodo que se está evaluando pues vamos a revisar que esos procesos hayan sido realizados bajo el esquema que ellos mismos plantean ok es importante bueno la parte de comunicación cómo se van cómo se realiza la comunicación entre los diferentes elementos de departamento de sistemas con la empresa es decir si vamos a trabajar a través de correos electrónicos documentos documentos descritos no sé a lo mejor un una mensajería instantánea dentro de la misma empresa etcétera esos elementos deben estar construidos la gestión económica es otro elemento importante que debe manejarse dentro de la dirección y nosotros vamos a valorar que esa gestión económica tenga los procesos digamos que tenga los procesos descritos porque realmente quien genera la auditoría la auditoría de dirección específica normalmente es el área contable entonces la auditoría financiera va a cubrir eso ahora esto se define también por ejemplo en el alcance de la auditoría cuando se hace la contratación de la auditoría de la dirección si es que nosotros por ejemplo nos piden hacer la auditoría de la dirección y que se incluya un control financiero de la gestión económica del departamento de sistemas pues tenemos que hacerlo obviamente en ese caso para nosotros es mucho más fácil contratar un auditor que nos ayude en esa área en ese punto específico un auditor contable entonces ahí vamos a poder saber si se está manejando adecuadamente la parte presupuestaria del departamento de sistemas como digo eso es en algunos casos se define el alcance de la auditoría de la dirección en el momento que se contrata ¿por qué? porque en otros casos como recuerdan también no puede ser la auditoría financiera que es otra auditoría dentro de la empresa eso lo definen en el alcance no se olviden dentro del alcance eso se declara claramente bien eso es parte de la auditoría de la gestión etcétera la parte de seguro bien la parte de seguros recuerden que nosotros cuando manejamos un departamento de sistemas y hacemos un análisis de riesgos pues el análisis de riesgos ya nos indica cuáles son las amenazas que pueden ser las más que deben ser las que de pronto nos pueden atacar y podemos priorizarlas ¿no? en función de eso de esa priorización nosotros vamos a saber también cómo gestionar eso y para gestionar esas amenazas pues nosotros podríamos acercorren podemos hacer medidas de prevención podríamos ¿cómo es? pasar a terceros de esa 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 esos riesgos de las amenazas podemos hacer algo para recuperar ya del problema cuando tuvimos o simplemente aceptar que hay una amenaza y no podemos hacer nada cuando hablamos de que vamos a pasar a terceros como mencionamos pues también es el manejo de seguros y los seguros pues tienen que ser manejados adecuadamente es decir si nosotros contratamos un seguro ese seguro tiene una validez temporal de un por un cierto valor una cierta cantidad de tiempo normalmente se trabaja para un año pero puede ser para menos y puede ser para más entonces esa gestión de que los seguros que se han contratado para los diferentes formas de enfocar enfrentar el riesgo pues tiene que ser controlado adecuadamente es decir si nosotros sabemos que de pronto el día de mañana se caduca el seguro pues empezamos a gestionar desde hoy que ese seguro se vuelva a renovar no podemos dejar por ningún concepto escucharán bien que eso es importante no debemos dejar por ningún concepto de que de pronto se caduca se caduca el seguro mañana y nosotros recién nos renovamos el pasado mañana ese día ese día de diferencia puede ser la la diferencia entre un desastre que puede ser controlado por seguros y otro que simplemente cayó y no pudimos controlarlo por nada ok entonces eso es importante si ustedes van a ver justamente el video que les mencioné del incendio vamos a ver justamente que de hoy decía eso ellos tuvieron un problema donde se quemó un uso de su edificio y justamente el día anterior al 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 incendio ellos habían firmado actualizado sus seguros habían renovado su seguro actualizando ciertos 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 elementos de la de la póliza y gracias a eso en el momento que ocurrió el incendio no tuvieron obviamente tuvieron el incendio pero pudieron recuperar el primer lugar seguro fíjense que esa cosa es importante no es importante entonces nosotros desde el punto de vista de la de la auditoría podemos revisar que los seguros que maneja la dirección de sistemas pues estén controlados que se estén que tengan procesos justamente de de revisión para que los seguros sean firmados en los tiempos que corresponden y no se queden sin sin poder hacer un cuadernet bien cuando hablamos de la tabla de controlar recuerden que cada proceso que nosotros que el departamento de sistemas haya descrito donde se pueden generar como dijimos procesos donde se pueden generar también reglamentaciones esos elementos tienen que verificarse que se estén cumpliendo y como hacemos ese control pues primeramente verificamos que exista el proceso y luego vamos a verificar en cada uno de los ciertos puntos del proceso que exista la documentación adecuada que puede ser documentación física o puede ser información que sacamos a través de los sistemas de gestión de la empresa los sistemas de gestión de la empresa tienen que tener algunos elementos de indicadores que nos van a permitir por ejemplo establecer los tiempos que se demoran en cada proceso quién es la persona que hace cada proceso si estuvimos si tuvimos cuáles son los tiempos mejor dicho que son válidos para ese proceso tiempos mínimos tiempos máximos para saber si las personas que están ejecutando el proceso están dentro de esos tiempos mínimos y máximos y si es que no están dentro de los tiempos que han hecho para controlar esos que las personas estén dentro de esos tiempos etcétera entonces esos controles como decía también deben estar descritos y deben ser controlados dentro de los procesos que maneja la empresa ¿ok? una contra la contra la cumplimiento de la nativa legal es algo que nosotros como auditores tenemos que hacer siempre recuerden que nosotros generamos siempre un marco de trabajo legal y ese marco de trabajo tiene que ser realmente cumplido con todas las actividades que nosotros estamos haciendo ¿no? listo ¿alguna pregunta chicos? bien chicos vamos a hacer lo siguiente voy a separarles por grupos de trabajo y ustedes me van a ayudar haciendo el resumen de esta actividad ¿ok? de este fragmento del libro pero en esta ocasión vamos a hacer una cosa adicional les van a entregar el resumen y adicionalmente dentro de las últimas hojas tenemos las cuestiones de repaso esas preguntas o esas actividades le van a juntar al resumen que ustedes me van a hacer de hecho esto esto lo van a entregar hasta la siguiente semana o sea de hoy en ocho pero por favor aquí hay una cosa importante si me van a entregar esto hasta de hoy en ocho estamos en los últimos días de clases por cierto para la siguiente semana de este año vamos a juntar también que para este jueves escucharán bien para este jueves ustedes me van a ayudar haciendo la planificación de una auditoría de de la dirección ¿ok? entonces fíjense ustedes para este para de hoy en ocho me entregan el resumen y la contestación de las preguntas pero para este jueves ustedes ya me presentan una planificación de la auditoría de la dirección ¿estamos de acuerdo? los adjetivos los alcances las actividades ¿ok? ¿cómo usamos? ¿cómo usamos? sí por eso les puedo pedir que lo hagan para este para este jueves pero notarán una cosa para poder hacer esto para el jueves ustedes tienen ya que haber leído esto ¿sí? como digo el 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 resumen me pueden entregar de hasta de hoy en ocho y la respuesta de las preguntas también para de hoy en ocho pero en la planificación para este jueves no se olvide ok inclusive inclusive lo pueden me pueden entregar este día este día jueves nosotros tenemos que hacer siete y nueve hasta las nueve de la mañana ¿ok? inclusive pueden utilizar espaces de esas dos horitas para poder complementar esta actividad si fuera necesario ok entonces voy a separar este grupo chicos permítanme un ratito ¿sí? ¿sí? ¿sí?